Chamo como me mato, un tiro en la cabeza Riena, riena, riena Tiro por favor de que eso no es lo que yo creo que es Hay un tanque a las afueras de A Un chamon Enemigo a las doce, enemigo a las doce Me queman Como que a B